Vamos a empezar el programa hablando de un lugar al que tenemos, yo personalmente le tengo especial cariño desde que lo descubrí y me parece que la labor que ha desarrollado durante todo este tiempo la Asociación de Amigos del Museo de Terque es para aplaudir y para ponerle por lo menos el nombre a una calle. El caso es que como sabéis, ya hablamos en su día, los museos de Terque anunciaron su cierre pues porque no se podía más tirar del carro, porque ya no había más gasolina, ¿verdad? Bueno, pues los amigos de los museos de Terque se han reunido este pasado fin de semana ya han llegado a una serie de acuerdos y conclusiones que vamos a dar a conocer enseguida. Alejandro, buen día. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Bien. ¿El ánimo no falta? El ánimo cada vez más. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Porque también es lo que os ha movido todo este tiempo con el museo. El ánimo lo ha hecho el trabajo, la recuperación que se ha hecho del patrimonio y los arropados que estamos por toda la provincia. Es decir, es que los visitantes, los colaboradores, los medios de comunicación, todos han sentido que se tomara esa decisión del cierre temporal de los museos. Y eso, bueno, eso ayuda también a las personas que estamos ahí a buscar soluciones lo antes posible para que esto se revierta y podamos pronto estar ahí. Por refrescar un poco la memoria, hace unas semanas anunciabais esa decisión que iba a tomarse porque, como decía al principio, se acababan las gasolinas, se acababan los recursos, se acababan la manera de poder llevar a cabo la labor que estáis haciendo. Ya no solamente de abrir día tras día los museos, que ya de por sí ya es costoso, sino también esa labor que hacéis de recuperación, de ampliación de los fondos, de mantenimiento y guarda, custodia, en fin, todo lo que conlleva un museo. Exactamente, son las labores que tiene que hacer un museo, que es eso primero de divulgación de las colecciones a través de la apertura, a través de las exposiciones, la recuperación del patrimonio que se hace día a día. Es que constantemente, este sábado, después de la reunión, nos fuimos al Boloduy a una casa a recoger material. Este sábado vamos a Oanes. Esto es constante. Y en esas casas está la historia de la provincia de Almería. Estamos viendo imágenes de los museos en un vídeo que hizo nuestro amigo Ignacio, el indaliano, y que, bueno, lo podéis ver en YouTube. Nos sirve un poco para ilustrar esta entrevista y para que veáis de lo que estamos hablando, si es que aún no habéis tenido la suerte de poder visitar en persona los museos. Estamos hablando de un auténtico viaje a nuestras raíces, a nuestra memoria, a nuestra vida. Una visita a estos museos te traslada a la Almería de nuestros abuelos, a cómo trabajaban, cómo vivían, cómo estudiaban, cómo compraban. El día a día de la provincia, y como bien estaba tratando ahora mismo Alejandro, es fruto de muchas horas de rescate, de ir al Boloduy, como él decía, a recoger algunos materiales, algunos objetos, o de ir a otro pueblo, o de recorrer la provincia con una furgoneta cargando cosas. Como decía, la gasolina se acababa y, evidentemente, mirabais a las administraciones públicas, prácticamente pidiendo auxilio. Pues sí, la verdad es que, bueno, Terque es un pueblo muy pequeño, de 400 habitantes. El ayuntamiento, pues dentro de sus posibilidades, en estos 23 años, ha hecho posible los museos, porque que un ayuntamiento tenga cuatro espacios a disposición de los museos, que tenga almacenes dispuestos para, es decir, que más yo creo que no se le puede pedir a un pueblo tan pequeño. Pero eso no es suficiente, es decir, con las entradas, aunque cada vez son más visitantes, no somos capaces de mantener todas esas necesidades de gestión que implica un museo. Entonces, bueno, pues ha llegado un momento que hemos pensado que, que si queremos darle futuro y dignidad, esto se ha hecho simplemente como una medida de fuerza para buscar la dignidad y el futuro de los museos. Porque si no, esto en el momento que estos locos voluntarios ya cumplan los 80 o los 90, pues se va a acabar el entusiasmo, ¿no? Entonces, esto no puede ser, hay que profesionalizar los museos y una profesionalización, pues necesita personal especializado, necesita un museólogo, necesita dos guías que atiendan correctamente a los museos, necesitan restauración, almacenes, es decir, todo eso que conlleva un museo necesita una aportación. Y bueno, pues estamos haciendo a través de la Asociación Amigos de los Museos de Terque, que somos los propietarios y los gestores de esas colecciones. Hicimos una reunión en el sábado en Terque, debajo del Parral, que es el sitio que más nos gusta para hacer las reuniones. En la oficina, ¿no? Eso es la oficina. No creo que haya otro sitio tan bonito debajo de la sombra del Parral, sentarse y hablar. Y allí, pues, las veintitantas personas que estuvimos, aportamos ideas, aportamos iniciativas, y eso, pues, se llevó a algunos puntos de conclusiones, ¿no? El primero, pues, te lo puedo así resumir como un llamamiento, otra vez, a la Diputación de Almería, a que piense que es importante que atienda las necesidades de los museos de Terque, es decir, que creo que es algo muy importante para la provincia y que va a sacar fruto toda la provincia. Que se recupere el diálogo, el diálogo con las personas que gestionamos los museos, con la Asociación Amigos del Museo, con el Ayuntamiento, que nos sentemos y que buscamos una solución, que es lo que todos queremos, ni más ni menos. Luego, también, se acordó, hace un estudio de viabilidad económica, donde se detalle cualquier gasto que pueda tener. Cualquier necesidad. Exactamente, tenerlo todo bien atado. Y luego, pues, también buscar esa financiación a través de un patronazgo privado o público, ¿no? Tanto instituciones públicas, de la Junta, como de otras instituciones, y también el patronazgo privado. Es decir, empresas, y lo que hoy hemos abierto, que es la apertura a los nuevos socios. Es decir, hasta ahora los socios de la Asociación Amigos del Museo había estado limitado a vecinos y gente relacionada con la historia, con investigadores, con periodistas. Y ahora mismo lo hemos abierto completamente a toda la sociedad almeriense. A partir de hoy, se pueden hacer socios de la Asociación Amigos del Museo de Terque para colaborar o también para participar en nuestras actividades, de cualquier tipo de actividad, de trabajo, de exposiciones. Lo vamos a abrir a toda la sociedad. Y, bueno, a partir de esta, hemos abierto un número de cuentas, una cuota de 30 euros, y cualquier almeriense puede, desde hoy, inscribirse como socio de Amigos del Museo de Terque. Sí. Pues ahora, todos los que estos días nos hemos lamentado, pues vamos a ponernos en acción y vamos a demostrar que nos apetece que los museos sigan vivos y vamos a hacernos socios para que con esa cuota anual, que es prácticamente anecdótica, pues podamos sumar muchas cuotas y, por lo tanto, podamos ampliar el capital necesario para poder llevar a cabo esta actividad. O sea, hablabas de la diputación. ¿No habéis llamado a otras administraciones? Pues ahora mismo vamos a pedir cita también con la Delegación de Cultura de aquí de la Junta y, bueno, y ahora mismo, pues estamos moviéndonos a nivel de buscar eso, un patronago a nivel de empresa. Ese sería el objetivo a corto plazo, ¿no? Sí, vamos, y que no estamos parando. O sea, que la semana está siendo intensa, ya está puesto en marcha lo de los socios y estamos haciendo ya, terminando el plan de viabilidad económica y también estamos un poco trabajando en lo que queremos que sea el futuro, que sea un patronato o una fundación. Es decir, que si queremos dar algo más de futuro a esto, no solo tiene que estar la Asociación Amigos del Museo, sino que se cree un patronato, como el de la Alhambra o como el de otras instituciones, donde esté no solo la Asociación, sino que esté el Ayuntamiento de Tergue, por supuesto, y donde estén otras instituciones que quieran participar. En este caso, yo creo que la más indicada sería la Diputación de la Alhambra. La más cercana, ¿no? Entonces, eso es el futuro y es lo que estamos trabajando. En redactar, ver qué es mejor, un patronato, una fundación, lo estamos estudiando para presentarlo a quien le interese. Y bueno, todos estos proyectos de buscar financiación rápida, porque la idea es buscar abrir los museos lo antes posible. Pero antes de abrir, queremos que esto tenga unas garantías de un mínimo futuro. Y no es abrir por un capricho de vamos a abrir el museo, no es abrir porque hay demanda. Exactamente, hay demanda. Esta semana se han perdido muchísimas excursiones. Excursiones que habían reservado de Madrid, que venían a pasar unos días a Almería, y les hemos tenido que decir que estaban cerradas. El fin de semana, lo mismo, ha ido gente al museo que no se habían enterado, y allí en la puerta, con toda la pena del mundo, le hemos tenido que decir que vuelvan pronto, porque pronto creo que intentaremos esto revertirlo, pero bueno, ahora mismo creo que debemos hacer eco a la sociedad que esto no funciona por arte de magia. Esto tiene unas necesidades y queríamos hacer ver, no solo a las instituciones, sino también a la sociedad de Almería, que esto es algo que puede ser importante para todos, pero eso necesita que todos echemos un poquito, una mano. Alejandro, si tuviéramos que cuantificar el valor de lo que ahora mismo expuesto en los museos. Pues yo creo que es un valor incalculable. Hay cosas que son únicas, es decir, ¿dónde guardamos la memoria económica de la provincia de Almería? De la capital, está en Ter, es decir, toda la historia de la uva del barco en archivos, que ahora mismo hay una investigadora de la Universidad de Almería, va muchos fines de semana a investigar la documentación que tenemos de la uva de Almería. La mejor colección de etiquetas de la uva de Almería está en Ter, que la mejor colección de fotografías sobre la uva de Almería está en Ter. No es por sacar pecho, el único museo de la escritura popular que hay en España es el de Ter. Es decir, este mes de julio vamos invitados a un curso de verano a la Universidad de Alcalá de Henares para que hablemos del museo de la escritura de Ter. Es decir, se nos está valorando esas colecciones fuera de... Ahora mismo está, ya lo he dicho, pero vuelvo a decirlo, en Toulouse, en una exposición sobre la memoria del franquismo, hay una exposición en Toulouse, en el Museo de la Resistencia, con 25 piezas del Museo de Ter, es decir, que son colecciones que podrían enriquecer exposiciones en toda la provincia, fuera de la provincia, en otros pueblos, como se ha venido haciendo. Es decir, ha habido periodos donde nosotros hemos trabajado con Diputación y hemos llevado muchas exposiciones a otros pueblos de la provincia. Eso se hizo en otros tiempos. Es decir, que es algo que ya se ha hecho y que, bueno, pues puede volver a hacerse. Bueno, el ánimo de Diputación, al parecer, está en seguir con esa colaboración. Ojalá, ojalá nos podamos sentar. Esto simplemente yo creo que es sentarse y dialogar y dialogar con las personas que somos los responsables, que es la Asociación Amigos del Museo de Ter y el Ayuntamiento de Ter. Bueno, a ver si todo esto acaba bien. Yo creo que sí. Y la mejor manera sería, pues eso, abriendo de nuevo las puertas de los museos, pero sabiendo que detrás hay unas administraciones que apoyan la creación de esa fundación, patronato, como sea, y sobre todo que la sociedad almeriense está también apostando por la reapertura de los museos. ¿Cómo? Vamos a hacernos socios. Son 30 euros al año. Sí, por cierto, tengo aquí un papelito para usted. Porque yo te escribí ayer diciendo, dame una hoja de inscripción, pensando que existían, y la única manera de inscribirse es haciendo una transferencia al banco a un número de cuenta que se ha quedado para tal fin y donando esos 30 euros anuales, que es algo simbólico prácticamente. Exactamente. Pero de granico a granico podemos hacer una gran montaña. Por supuesto. Hoy ya ha habido un montón de inscripciones. Qué alegría, ¿no? Ese respaldo de ver que la gente está entusiasmada por apoyar las iniciativas del Museo de Tergue, por participar en las actividades, y simplemente lo único que tienen que entrar es museodetergue.com, se van a tropezar con la primera entrada, que ahora mismo es esto, la Asociación Amigos del Museo de Tergue, y cómo participar. Es decir, cualquier persona que quiera trabajar con nosotros, que se quiera venir el sábado goanes a la casa que vamos a recoger cosas, en cualquier iniciativa donde nosotros estemos, puede los socios participar. Qué bien. Y encima les vamos a los socios a dar la entrada gratuita para todo el año. Qué bien. Esos 30 euros van a estar bien aprovechados. Pero es que esos 30 euros al final son anecdóticos. ¿Qué hacemos hoy con 30 euros? Y podemos estar apoyando esta iniciativa, que no es otra cosa que la memoria de la provincia. ¿Os habéis imaginado que dentro de unos años vuestros hijos, vuestros nietos, puedan ir a Tergue a ver esos museos, y saber, y estudiar allí? Porque en los libros está todo muy bien, pero es que una visita a esos museos es como una lección magistral de historia de, que no de Almería, historia de España. Exacto. Yo creo que la vida cotidiana tiene tanta riqueza y tantos aspectos que, bueno, el conocer eso, cómo se vivía, cómo se compraba, lo que tú has dicho, cómo era la realidad de nuestros abuelos, pues creo que ahí está y lo vamos a lograr de que se conserve. Yo quiero seguir llevando a mis hijos al museo. Pues nada. Quiero seguir viendo cómo aprenden allí la historia de su provincia y me voy a hacer socio. Y espero que vosotros también lo hagáis. No lo digo de boquilla, porque esta misma tarde haré esa transferencia para que quede registrado y así entre todos podemos ayudar a esta causa. Y ojalá pronto, Alejandro, vengas por aquí. Yo creo que sí. Y nos cuentes que pronto se solucionará, porque hablando se entiende la gente, como dicen, y creo que llegaremos a una... Pero fíjate una cosa, el detalle, el museo está cerrado, pero vosotros seguís trabajando. Nosotros no hemos parado de trabajar dentro de las instalaciones, de limpiar, de mejorarlo, de recoger piezas. Y ya te digo que es la confianza que tiene la gente que aunque vea que el museo ahora mismo está temporalmente cerrado, te llaman y dicen, mira, veniros este fin de semana, que aquí tenemos en Oanes, vamos a una casa donde hay un montón de cosas de la historia de la uva. El pueblo que lleva el nombre, la uva, la uva de Oanes. Pues allí vamos este sábado. A ver lo que os encontráis. Pues seguro que hay tesoros. Seguro que hay tesoros. Qué bueno. Nos seguimos viendo, recreándonos con imágenes del interior de uno de los museos. Este es uno, pero como sabéis, son varios recintos que podemos visitar porque está el Museo de la Uva. ¿Sí? Haya salido ahora mismo Rosaflor, la mercería Rosaflor de la calle Las Tiendas. Hace poco vino una señora y dijo, las letras que están ahí, que son las letras de la fachada, mi padre entró de aprendiz a la tienda y mi padre su primera acción de las mañanas era subirse a una escalera y sacarle brillo a esas letras. A esas letras que están ahí expuestas. Es decir, que esa memoria de la gente de Almería se refleja. Esa tienda han venido dependientes que trabajaron allí. Que es algo entrañable porque mucha gente, ¿quién no ha pasado por Rosaflor a comprarse unos botones o a comprarse algo? Entonces, creo que lleva una carga sentimental para la provincia enorme. Ese es el valor de los museos. Lejos también, por supuesto, del trabajo que conlleva y del mérito que tenéis en la recuperación de toda esta memoria. Es para lo que sirve. Es que, adentrando, adentrando por sus puertas, uno hace un viaje a la memoria de la provincia de Almería. Y, repito, no solamente a la provincia, sino son situaciones y lugares que podrían ser comunes en todo el país. Exactamente. Es decir, nosotros no... Si tiene que ver con Almería, mucho mejor, pero que cualquier material que tenga que ver con la vida cotidiana no nos interesa. Es decir, una carta es tan importante la carta que sea de Madrid como de Valencia como de Almería. Efectivamente. O una revista... Esos vestidos, por ejemplo, que estamos viendo ahí. La modernista... Eso sí, eso hubiese que pagarlo ahora. Es un espacio precioso que todavía muchos espacios los tenemos muy limitados porque los museos podrían crecer enormemente. Tanto los almacenes están llenos, pero es que los espacios tenemos muchas cosas que se podrían exponer de una manera mucho más digna, pero bueno, ahora mismo es el espacio que tenemos y bueno, pues la ansia de crecer pues creo que está ahí. Bueno, me decías que en este caso, por ejemplo, que estamos viendo es que os llamaron porque cerraban la tienda, iban al local y iba a desaparecer y os llevan para que acudáis para llevaros todo. Exactamente. La tienda estaba cerrada desde los años 70, o sea, llevaba casi 40 años cerrada. La tienda ya no quedaba nada más que cajas y lo que es el mobiliario que es precioso. Todo lo que hay en la tienda de la Modernista ha ido llegando de casas particulares de Almería. Todos esos vestidos son de casas particulares de Almería, de tiendas de Almería que habían guardado cajas, es decir, que la Modernista estaba vacía, solo quedaban algunos detalles, pero todos esos fondos de vestimenta, de tejidos, han sido de las casas de Almería. Qué trabajo, qué barbaridad. Pues ojalá vuelvan de nuevo a abrir sus puertas a estos museos para disfrute de todos nosotros y también para disfrute de quienes están detrás con mucho ánimo desde el año 2002 trabajando intensamente e incansablemente para que esto sea una realidad y lo ponen al servicio de todos nosotros y es que es fantástico. Bueno, pues administraciones, ponemos las pilas y ciudadanos, vamos a arrimar el hombro. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por atenderme. Ha sido un placer. Gracias. Y suerte. Y sobre todo ánimo, mucho ánimo. Eso no falta.